La música es de él y estamos en Canadá. El creador del día del juicio. Y viene a ponerle fin. Eso es ahora. Oye, no lo han lo que van a sacar. Lanza para Damien Priest. AJ, AJ. AJ, AJ. AJ, me duele verte así, panita. Y no puedo evitar, excepto pensar que si hubieses aceptado nuestra oferta antes, el resultado de este combate hubiese sido un poco diferente. Es cierto. Es muy cierto. Y él le ofreció ayuda. Lo ha hecho en varias oportunidades. Tú mereces algo mejor que esto, AJ. Lo mereces. Así que, viendo como yo soy un tipo justo y generoso, una persona justa y generosa, te estoy preguntando, como amigo, que te pongas a la altura del momento y te unas al día del juicio. No. ¡Le sacó el dedo! ¡Le sacó el dedo! ¡Le sacó el dedo! ¡Y no para que le pusiera el anillo! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el fenomenal AJ Styles? Bueno, fue una negación fenomenal, pero ahora parece que va a pagar el precio. Yo difiero de ti. Porque el día de... ¡No! No fue nada fenomenal. Fue un error garrafal. Es diferente. ¡No! Debe decir, déjenme pensarlo. No, pero esto es pasarse de la raya. Esto es meterse con la carrera. ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Dale otra oportunidad! ¡Dale otra oportunidad! ¡Por favor, que lo piense! Pude haberle puesto fin a tu carrera, pero soy tu amigo. Y eso no es lo que hacen los amigos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pobrecito! Ahora, hay que dársela a estos dos. Son muy valientes. Pero mira, tiene una historia para contar por el resto de sus vidas. ¡Mira eso, Dios mío! Estuve allí en el 2022. ¡Cómo lo impacta! ¡Qué impacto, Dios! Tuve mi debut y despedida en el ring. ¡Ay, Dios mío! Y lo triste es que les mintieron. Le dijeron, vamos a... Uno, dos y tres. Les dijeron, vamos a adelantar la Navidad. En el medio del ring para que hagas de la cuña. ¡Oh, sin embargo, también con pisos afuera! ¡Lo castiga! Así no va a ganar. Así no va a ganar. Lo tiene como en una montaña rusa, como en un carrizo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡Yo no sé ni qué decir! ¡Dominic, por favor! ¡Yo no sé ni qué decir! ¡Se los juro! ¡Otra! ¡No, no, no! ¡Dominic! ¡No sé ni qué decir! ¡Yo estoy lelo! ¡Lo sigue invitando a que lo golpee con la silla! ¿Qué hace? ¿Qué significa esto? ¡Señora, me lo cuente rápido! ¡Ay, la pesadilla! ¡We are Ripley! ¡Amigos! ¡Te dije que me parecía extrañísimo que venía Dominic solo sin el resto del día del juicio aquí! ¡Ahora mira! ¡Se los sirven en bandeja de plata! ¡Sed Rick and Rollins! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sed no tiene nada que ver con lo sucedido! ¿Qué conste? ¡A lo mejor ni se ha enterado de lo que pasó! ¡Pero bueno, amigos! ¡Quién no se ha enterado de lo que pasó es el propio! ¡Oh, Dios mío! ¡Horrible, horrible! ¡Dios mío! ¡Mira cómo lo enreda en el cuello para la rendición! ¡Se va, se va! ¡Señor árbitro, se va! ¡Señor árbitro! ¡Oh, busca la garra! ¡La garra inmensa! ¡Y todo lo que sube! ¡Cuidado! ¡No lo revierte con un mortal atrás! ¡Falla el lazo esta vez! ¡Oh! ¡RKO que va! ¡Ah! ¡El Reconing no llega tampoco! ¡A las cuerdas! ¡Oh! ¡Con la rodilla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo está preparando de la nada! ¡Lo va a sacar un RKO! ¡Para celebrar a su buen amigo Randy Orton! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Muchos se tardaron! ¡Pero le cuestan, le cuestan! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fue difícil! ¡Fue difícil! ¡Pero lo logró! ¡Oh! ¡No lo logró! ¡Cuidado con el paquetito, Dios mío! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Ay! ¡Qué hacer, compadre! ¡Ah! ¡Ya sabía yo! ¡Mucho se tomó! ¡Un Inagi! ¡Oh! ¡Mucho se tomó esto! ¡Mucho se tomó! ¡Por favor! ¡Mucho se tomó! ¡Por favor! ¡Tú ves! ¡Tú ves! ¡Tú ves! ¡Pero campeona! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡No porque no te lo merezcas! ¡No porque haces cosas que son injustas! ¡No lo hagas! ¡Dios mío! ¡Ay no! ¡Fue peor! ¡Está ahí parado! ¡Ah! ¡El maletitazo no progresa! ¡Cuidado! ¡La patada! ¡Para el siguiente nivel del banco más joven en la historia! Sin embargo, le ha abierto la puerta de la victoria al Maestro Gamer, quien bloqueó las intenciones de Johnny. ¡Falla el lazo! ¡Y lo hizo! ¡Ah! ¡One final beat! ¡Oh no! ¡El último latido! ¡Uno y dos y tres! ¡Ah! ¡Emieza! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh-h-h-h-h лай! ¡Uh-h-há! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ma-h-h-o! ¡Aha-ha ha! ¡E- pierwszy! ¡Ah-h! ¡Ah! ... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Viene por el aire! ¡Viene por el aire! ¡La chica Violeta! Sí, adelantada por Nicki A.S.H. ¡No, no, no, no! ¡Ey! Creo que va a pagar el precio de estar gritándole al oído. Mejor que le grite después. ¡Dios mío! ¡Cómo lo hizo girar en el vuelo! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Que lo peor que podía pasarle era ganar. Y tú no me lo creíste. La victoria fue tan inmediata como la paliza. Cuatro contra uno, básicamente. Tienen que ser listos. Era preferible que se dejara vencer. Así hace que Seth Ricky Rollins crea que no puede vencerlo en la fosa de combate. Y estos lo dejan tranquilo. Pero ganó. Se insistió a sí mismo. ¡Debo ganar! ¡Debo ganar! ¡Debo ganar! Y ahí tienes. Y ahí tienes. ¡Está aquí! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡La música es de él y estamos en Canadá! ¡El creador del día del juicio! ¡Y viene a ponerle fin! ¡Eso es ahora! ¡Oye, no lo han logrado sacar! ¡Lanza para Damien Prince! ¡Wow! ¡Directamente mirando a Dominic! ¡Oh, oh, oh! ¡Esquivo! ¡A fin! ¡Y lanza para Finn también! ¡Ustedes han tratado de ponerme fin una y otra y otra vez! ¡Pero yo siempre regreso! ¡Es cierto! ¡Y certificado! ¡Qué lanza! ¡E incluso si me toma nueve años, yo siempre regreso! ¡Y tengo que regresar aquí en Edmonton! ¡En mi tierra natal! ¡Porque verán, yo no me rindo! ¡Así que Finn! ¡Yo voy a retarte! ¡Para Extreme Rules! ¡Por primera vez en la historia! ¡Edge contra Finn Balor! ¡En un combate de merrindo! ¡Qué, qué! ¡Dios mío!